Música Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid adorémosle Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid adorémosle Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid adorémosle Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid adorémosle Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid adorémosle El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid adorémosle Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid adorémosle Una clara voz resuena, que las tinieblas repudia El sueño pesado ahuyéntase, Cristo en el cielo fulgura Despierte el alma adormida, y sus torpezas sacuda Que para borrar los males, un astro nuevo relumbra De arriba llega el Cordero, que ha de lavar nuestras culpas Con lágrimas imploremos, el perdón que nos depura Porque en su nueva venida, que aterroriza y conturba No tenga que castigarnos, mas con piedad nos acuda Al Padre Eterno la gloria, lo or al Hijo en la altura Y al Espíritu Paráclito, por siempre alabanza suma, amén Tenemos en Sion una ciudad fuerte El Salvador ha puesto en ella murallas y baluartes Abrid las puertas, que con nosotros está Dios Aleluya Dar gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia En el peligro, grité al Señor y me escuchó poniéndome a salvo El Señor está conmigo, no temo ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo y me auxilia Veré la derrota de mis adversarios Mejor es refugiarse en el Señor, que fiarse de los hombres Mejor es refugiarse en el Señor, que confiar en los magnates Todos los pueblos me rodeaban, en el nombre del Señor los rechacé Me rodeaban cerrando el cerco, en el nombre del Señor los rechacé Me rodeaban como avispas, ardiendo como fuego en las zarzas En el nombre del Señor los rechacé Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó El Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos La diestra del Señor es poderosa La diestra del Señor es excelsa La diestra del Señor es poderosa No he de morir, viviré Para contar las hazañas del Señor Me castigó, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte Abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular Es el Señor quien lo ha hecho Ha sido un milagro patente Este es el día en que actúa el Señor Sea nuestra alegría y nuestro gozo Señor, danos la salvación Señor, danos prosperidad Bendito el que viene en nombre del Señor Señor, os bendecimos desde la casa del Señor El Señor es Dios, Él nos ilumina Ordenad una procesión con ramos hasta los ángulos del altar Tú eres mi Dios, te doy gracias Dios mío, yo te ensalzo Date gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tenemos en Sion una ciudad fuerte El Salvador ha puesto en ella murallas y baluartes Abrid las puertas que con nosotros está Dios Aleluya Mirad, viene el Señor con gran poder Sobre las nubes del cielo Aleluya Oráculo del Señor a mi Señor Siéntate a mi derecha Y haré de tus enemigos estrado de tus pies Desde Sion extenderá el Señor El poder de tu cetro Somete en la batalla a tus enemigos Eres príncipe desde el día de tu nacimiento Entre esplendores sagrados Yo mismo te engendré como rocío Antes de la aurora El Señor lo ha jurado y no se arrepiente Tú eres sacerdote eterno Según el rito de Melquiseded El Señor a tu derecha el día de su ira Quebrantará a los reyes En su camino beberá del torrente Por eso levantará la cabeza Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Mirad Viene el Señor con gran poder Sobre las nubes del cielo Aleluya Aparecerá el Señor Y no faltará Si tarda No dejéis de esperarlo Pues llegará Y no tardará Aleluya No a nosotros Señor No a nosotros Sino a tu nombre Da la gloria Por tu bondad Por tu lealtad ¿Por qué han de decir Las naciones ¿Dónde está su Dios? Nuestro Dios Está en el cielo Lo que quiere Lo hace Sus ídolos En cambio Son plata y oro Hechura De manos humanas Tienen boca Y no hablan Tienen ojos Y no ven Tienen orejas Y no oyen Tienen nariz Y no huelen Tienen manos Y no tocan Tienen pies Y no andan No tiene voz Su garganta Sean igual Los que los hacen Cuantos confían En ellos Israel confía En el Señor Él es su auxilio Y su escudo La casa de Aarón Confía en el Señor Él es su auxilio Y su escudo Los fieles del Señor Confían en el Señor Él es su auxilio Y su escudo Que el Señor Se acuerde de nosotros Y nos bendiga Bendiga a la casa De Israel Bendiga a la casa De Aarón Bendiga a los fieles Del Señor Pequeños y grandes Que el Señor Os acreciente A vosotros Y a vuestros hijos Bendito Seáis del Señor Que hizo el cielo Y la tierra El cielo Pertenece al Señor La tierra Se la ha dado A los hombres Los muertos Ya no alaban Al Señor Ni los que bajan Al silencio Nosotros Si bendeciremos Al Señor Ahora y por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Aparecerá el Señor Y no faltará Si tarda No dejéis de esperarlo Pues llegará Y no tardará Aleluya El Señor Es nuestro legislador El Señor Es nuestro rey Él vendrá Y nos salvará Aleluya La salvación Y la gloria Y el poder Son de nuestro Dios Porque sus juicios Son verdaderos Y justos Aleluya Aleluya Alabada Al Señor Sus siervos Todos Los que le teméis Pequeños Y grandes Aleluya Aleluya Porque reina El Señor Nuestro Dios Dueño de todo Alegrémonos Y gocemos Y démosle gracias Aleluya Aleluya Llegó la boda Del cordero Su esposa Se ha embellecido Aleluya Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén El Señor Es nuestro Legislador El Señor Es nuestro Rey Él vendrá Y nos salvará Ya es hora Que despertéis Del sueño Pues la salud Está ahora Más cerca Que cuando Abrazamos A la fe La noche Va pasando El día Está encima Desnudémonos Pues De las obras De las tinieblas Y vistámosnos De las armas De la luz Cristo Hijo de Dios Vivo Ten piedad De nosotros Cristo Hijo de Dios Vivo Ten piedad De nosotros Tú que has De venir Al mundo Ten piedad De nosotros Gloria Al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Cristo Hijo de Dios Vivo Ten piedad De nosotros Mira Yo envío Yo envío A mi mensajero Para que Repare Mi camino Delante De ti Bendito sea el Señor sea el Señor Dios Dios de Israel Porque Ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza Una fuerza De salvación Para concedernos Nos visitará Nos visitará El Sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Mira Yo envío A mi mensajero Para que Repare Mi camino Delante De ti Roguemos Hermanos Al Señor Jesús Juez de vivos Y muertos Y digámosle Ven Señor Jesús Señor Jesucristo Tú que viniste A salvar A los pecadores Líbranos De caer En la tentación Ven Señor Jesús Tú que vendrás Con gloria Para juzgar A tu pueblo Muestra en nosotros Tu poder salvador Ven Señor Jesús Ayúdanos A cumplir Con fortaleza De espíritu Los preceptos De tu ley Para que podamos Esperar Tu venida Sin temor Ven Señor Jesús Tú que eres Bendito Por los siglos Concédenos Concédenos Por tu misericordia Que llevando ya Desde ahora Una vida Sobria Y religiosa Esperemos con gozo Tu gloriosa Aparición Ven Señor Jesús Porque Jesucristo Nos lo enseñó Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Te pedimos Dios misericordioso Que en nuestra alegre marcha Hacia el encuentro De tu hijo No tropecemos En impedimentos Terreno Sino que guiados Por la sabiduría Celestial Merezcamos Participar De la gloria De aquel Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Amén Si te agradó Nuestro video Suscríbete A nuestro canal Da a la campanita De notificaciones Regálanos Un me gusta Comparte Con tus amigos Síguenos En nuestras redes sociales Y si está En tus posibilidades Ayúdanos En nuestra labor Caritativa A través de Paypal Por el correo Unavozgrita Arroba Gmail Punto com Busta M A A Gracias.